Continuando con nuestra serie de la armonía de los evangelios, todavía seguimos en el sermón del monte. En la última lección estuvimos hablando acerca de la limosna y de la oración. Hoy vamos a hablar de lo que el Señor expone con respecto al ayuno. Empieza diciendo en Mateo capítulo 6, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El término ayunar simplemente significa abstenerse de comer o beber por un periodo de tiempo más largo que el tiempo normal entre las comidas. Ahora, ¿cuál fue el origen del ayuno? El ayuno ha estado muy en uso en todas las épocas y en todas las naciones, en tiempos de aflicción, de dolor, en tiempos de tristeza. Y el primer ejemplo de ayuno ordenado sobre el pueblo de Israel fue ese del día de la expiación, el día 10 del séptimo mes. Levítico 16 dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Aquí, ayunar es llamado afligir vuestras almas. Y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Como dije hace un momento, aquí no aparece el término ayuno como tal, pero cuando leemos aquí, afligiréis vuestras almas, así está haciendo referencia al ayuno. Y debía ser observado tan estrictamente ese día de afligir vuestras almas, de ayunar, como lo era el de la cesación de cualquier trabajo. Señor Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento dice, la ley tradicional estipulaba, el día de la expiación está prohibido comer, beber, bañarse, ungirse, llevar sandalias y hacer uso del matrimonio. Hasta los niños tenían que ser entrenados en cierta medida de ayuno el día de la expiación, para que cuando fueran mayores, estuvieran preparados para cumplir el ayuno nacional. El ayuno era una parte establecida de la adoración del antiguo testamento. Y como acabamos de leer, solo había un ayuno público ordenado por Dios, el día de la expiación. Pero en momentos de crisis hubo ayuno tanto nacional como individual y tenía un significado espiritual. No pretendía ser algo terapéutico ni ascético. Era una forma de humillar el espíritu ante Dios en tiempos de angustia y aparecía inseparablemente unido a la oración. Los fariseos, como bien lo sabemos en el Nuevo Testamento, habían convertido el ayuno privado en un ritual duro y rápido de dos veces por semana. Y querían que todos supieran que estaban ayunando. No encontramos al Señor Jesús instituyendo algún día de ayuno para su iglesia, fuera de manera pública o de manera privada. No encontramos ninguna indicación de que Jesús haya ordenado el ayuno como una cuestión de devoción regular. No vemos nosotros que haya sido mandado como parte de la ley de la fe para los cristianos. Era algo solo para los judíos. En su comentario, el señor Barclay dice también. Bien, hasta este día, el ayuno es una parte esencial de la vida religiosa en Oriente. Los musulmanes observan rigurosamente el ayuno en el mes de Ramadán, que es el noveno mes del año musulmán, en el que se conmemoran las primeras revelaciones que recibió Mahoma. Ese ayuno se mantiene desde la salida del sol, cuando hay bastante luz para distinguir un hijo blanco de uno negro hasta la puesta del sol. En ese tiempo, está prohibido comer, beber, bañarse, fumar, oler perfumes y cualquier cosa que no sea esencial. Las mujeres que están criando o esperan bebés están exentas. Los soldados en campaña y los que están de viaje también pueden dejar de cumplirlo, pero comprometiéndose a ayunar en otro tiempo durante un número equivalente de días. Si una persona tiene que tomar alimento por razones de salud, debe compensar el haber quebrantado el ayuno dando limosnas a los pobres. Ahora, estamos aquí, lo que nos comenta el señor Barkey es con respecto a los musulmanes. Pero en el caso de los judíos, las costumbres de ayuno eran exactamente las mismas. Pero permítanme advertir una vez más. El ayuno duraba desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Después de ese tiempo, se podía comer normalmente. En vista de que ningún otro ayuno fue mandado por la ley, únicamente podríamos desear saber cómo la práctica de ayunar se volvió más general. Quizás, en vista de que el día de la expiación era uno de tal solemnidad y de aflicción del alma, la práctica llegó fácilmente a estar asociada con otras ocasiones de aflicción, de tristeza y de dolor, ya fuera de un individuo o de toda la nación hebrea. Y parece haberse desarrollado como una respuesta aparte de aquellos enfrentando penalidades, en profunda penitencia, buscando desviar la calamidad nacional o profundamente implorando a Dios acerca de otros asuntos. Bueno, quiero que consideremos algunas ilustraciones que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento de la expansión de la práctica del ayuno. Y recordemos que Dios solo había mandado un ayuno una vez al año y era en el día de la expiación. Se expandió la práctica en algunos cuando estaban enfrentando penalidades. Dice en el Segunda de Samuel, capítulo 12, del rey David. Recordemos que él cayó en adulterio con Bethsabé. Bethsabé quedó embarazada. David mandó a matar a Uriás, el esposo de Bethsabé. Y Dios lo castigó. Y nos dice, empezando en el versículo 15, Y Natán, que fue el profeta que Dios le envió a David a exponerle el pecado que había cometido. Y Natán se volvió a su casa, después de haber hablado con David. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Uriás había dado a David. O sea, pues Bethsabé. Y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó a David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Ahora vemos que en este momento en el cual David está enfrentando esta penalidad, hace uso de este momento para ayunar. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Como este, hay otros casos que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, en donde cuando alguien estaba enfrentando una penalidad, entonces ayunaba. También cuando estaba en una profunda penitencia. Esdras, que fue uno de los que retornó de la cautividad en Babilonia, nos dice que ayunó por algún periodo de tiempo cuando se apesadumbró por la transgresión de Israel al haber tomado esposas extranjeras. Cosa que Dios había prohibido. Dice el versículo 6 de Esdras 10. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib. He ido allá, no comió pan, ni bebió agua. En otras palabras, ayunó, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. ¿Cuál era el pecado de los del cautiverio, de los que habían retornado de la cautividad en Babilonia? Pues que ellos habían tomado como esposas a mujeres de otras naciones, cosa que Dios lo había prohibido. Ahora, ¿cómo se sintió Esdras? Dice que él se entristeció. Estaba profundamente entristecido y entonces, en su situación, ayunó. Veamos también lo que dice Nehemias 9. El día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Cuando dice ahí, empezando el verso 2, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, está haciendo alusión a que aquellos con quienes se habían casado, que eran de otras naciones, ellos terminaron con esa relación. Y para manifestar su profunda penitencia, nos dice el verso 1, que los hijos de Israel ayunaron y lo hicieron con silicio y tierra sobre sí. También, vemos nosotros que en esta cuestión de la expansión de la práctica de ayunar, algunos lo hicieron para desviar una calamidad nacional. Cuando Judá, el reino del sur, estaba bajo ataque por Moab, el rey Josafat proclamó un ayuno por la nación. Dice ahí en 2 de Crónicas 20, entonces, él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Después, llegamos nosotros dentro de la historia de la nación de Israel. cuando la reina Esther le pide a Mardoqueo que interceda por los judíos, o perdón, Mardoqueo le pide a la reina Esther que interceda por los judíos ante el rey de Persia. Ella, entonces, le dice, bueno, a mí no me está permitido ir ante el rey a no ser que él lo haya solicitado. Pero, lo único que sugiero es que hables con la nación de Israel porque el capitán del ejército del rey de Persia que se llamaba Amán había urbido un plan para aniquilar a todos los judíos. Y nos dice entonces a nosotros el texto en Esther. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley y si perezco que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Vemos entonces hasta aquí tres situaciones en los cuales la práctica de ayunar fue algo que se expandió. Una enfrentando penalidades, dos en consultaciones de profunda penitencia y aquí tres para desviar una calamidad nacional. O recordemos el caso de Nínive cuando Dios le encargó a Noé a Jonás que fuera y advirtiera a Nínive de lo que les iba a suceder. Dice el verso 4 Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo de aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron a Juno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. para prevenir la destrucción de Nínive amenazada por Dios y lo proclamó el profeta Jonás cuando estuvo entre ellos nos dice entonces que los habitantes de Nínive le creyeron a Dios y proclamaron a Juno. Cada uno de estos casos vimos en el caso anterior el de Judá ahora el de Nínive ayunaron con el propósito de desviar la calamidad que iba a venir sobre ellos como nación. Y también se ayunó cuando imploraban profundamente a Dios. Esdras preparando dirigir un grupo de cautivos desde Babilonia a Judea nos dice el capítulo 8 en estos versículos los reuní junto al río que venía a Abba y acampamos allí tres días y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes no hallé allí de los hijos de Levi y publiqué ayuno allí junto al río a Abba para afligirnos delante de nuestro Dios para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio. Ahora como veíamos al principio de la lección recordemos que aunque solamente un ayuno fue verdaderamente mandado por Moisés era el ayuno en el día de la expiación una vez al año los muchos ejemplos de ayuno aparentemente se encontraron con la aprobación de Dios como los cuatro casos que acabamos de ver en los textos que leímos ellos estaban externamente humillando el alma y es algo que es lo que realmente Dios busca o buscaba cuando el judío iba a realizar el ayuno pero retomemos lo que el señor Jesús en el sermón del monte dijo con respecto al ayuno podría podría decirlo con estas palabras Jesús Jesús tuvo muy poco que decir acerca del ayuno cuando empieza hablando ahí en el capítulo 6 de Mateo lo primero que dice es en el verso 16 es cuando ayunéis los judíos de tiempos de Jesús como en nuestros días vuelvo y repito no tenían más que un ayuno obligatorio la ley de Moisés especificó un solo ayuno para ser celebrado anualmente en el día de la expiación volviendo al comentario del señor Barclay nos dice la ley tradicional estipulaba el día de la expiación está prohibido comer beber bañarse ungirse llevar sandalias y hacer uso del matrimonio hasta los niños tenían que ser entrenados en cierta medida de ayuno el día de la expiación para que cuando fueran mayores estuvieran preparados para cumplir el ayuno nacional ahora el ayuno nacional era una vez al año en el día de la expiación pero la tradición inventó muchos ayunos recordemos que en Lucas 18 el señor nos habla de un fariseo y un publicano que fueron al templo a orar pero hablando particularmente del fariseo el fariseo se jactaba diciendo Lucas 18 2 ayuno dos veces a la semana los judíos ayunaban cuando había peligros cuando había problemas de cualquier clase ayunaban en tiempo de luto ayunaban para manifestar el arrepentimiento ellos creían que el ayuno intensificaba empezar por el pecado lo interesante es que el señor jesús no requiere el ayuno no prohíbe el ayuno ahora sus discípulos por ser judíos ayunaban era una práctica religiosa bien establecida porque ellos eran judíos era su práctica pero aquí en el sermón del monte el señor jesús enseña sobre el tema del ayuno para condenar la hipocresía y para enfatizar la necesidad de servir a dios con corazón sincero en el verso 16 cuando les dice cuando empieza diciendo cuando ayunéis les declara lo siguiente cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas el señor está condenando la hipocresía en la práctica del ayuno ahora el término austero viene de este término griego entristecido no seáis austeros como los hipócritas no pongan una cara triste como hacen los hipócritas no finjan tristeza los hipócritas no sentían tristeza por sus pecados sino que solamente fingían la humildad y la tristeza en lugar de poseer piedad y demostrar verdadera piedad solamente la fingían por eso el señor les dice no seáis austeros como los hipócritas no aparenten el señor Barclay en su comentario hablando de este versículo 16 leo dice cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas porque ellos demudan sus rostros para mostrar su comentario nos dice el señor Barclay los días del ayuno judío eran el lunes y el jueves por eso leíamos hace un momento en Lucas 18 2 que el fariseo decía que ayunaba dos veces por semana ahora el señor había mandado un suayuno una vez al año en el día de la expiación pero que había ocurrido los judíos habían inventado muchos ayunos por eso dice aquí los días del ayuno judío eran el lunes y el jueves por eso el fariseo cuando fue el templo jactándose el ángel yéndose le decía ayuno dos veces a la semana sigue diciendo el señor Barclay estos eran días de mercando y los pueblos y las aldeas especialmente en Jerusalén estaban abartados de gente del campo el resultado era que los que ayunaban para presumir de piedad tenían esos días una audiencia más numerosa para ver y admirar su casa había algunos que tomaban ciertas medidas para asegurarse de que la gente no pudiera por menos de darse cuenta de que estaban ayunando se pasaban por las calles despeinados y más silencios cuidadosamente de su vida en cuanto a ropa hasta que estaban para la cara del blanco para exagerar su pálidez el señor el señor está condenando eso este acto de manera importante de comportarte con los que ellos se habían indicado y recordemos Dios había mandado solamente un ayuno una vez al año en el día de la infancia como muy humildes como muy sacrificados como muy entregados entonces llegar a comportarse de esa manera sigue diciendo en el verso 17 y 18 pero tú cuando armanes unge tu cabeza y lava tu rato para no nosotros si no a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en ahora el señor les está diciendo sean normales en su apariencia como si no ayunaran que haya diferencia en su apariencia si ayuna o si no ayuna llegan y dan mal trabajando paseando paseándose sin mostrar o exigir en una alguna el hecho de estar ayunando el ayuno debe ser algo secreto no público por eso dice ahí para no mostrar a los hombres que ayunas no a tu padre que está en secreto tu padre que ve en lo secreto te recompensa en público Jesús no requiere que ayunemos ni poco prohíbe el señor condena la práctica hipócrita del ayuno el ayunar un acto que debe ser para agradar a Dios no debe practicarse para impresionar a los hombres el ayunar no es mandamiento del nuevo test no hay texto que especifique algún ayuno especificando quienes deben ayunar cuándo deben ayunar qué tan frecuente deben ayunar de cuánta duración debe ser el ayuno sino que es necesario que el ayuno sea de beneficio para el alma está en la misma categoría con todos los demás actos de abnegación de uno mismo yo le invito para que usted lea aparte de los apóstoles en el Nuevo Testamento y se podrá dar cuenta de que no se impone sobre la iglesia del señor el ayuno como si lo hizo Dios con el antiguo de salud una vez en el día de la expiación ahora hay un verdadero ayuno que está mencionado en las escrituras que hay un ayuno que es tal el ayuno que yo escogí que de día abica el hombre su alma que incline su cabeza como y haga la cama delicia y de cena llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová no es más bien ayuno de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y derrumbar no es que partas tu pan con la bien hambriento y a los pán albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano en vista de lo que hemos podido ver hermanos en este estudio podemos concluir que mientras no hay nada inherentemente incorrecto en la práctica de ayunar y que mientras uno pueda ayunar si así lo desea que lo hagamos pero como un asunto privado no hay bases en el Nuevo Testamento en las que el ayuno sea llevado a cabo como una ceremonia devocional impuesta a la iglesia del Señor es más estos dos últimos versículos de Isaías 58 Dios nos dice a nosotros que el verdadero ayuno no es abstenernos de comer alimentos es desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión dejar ir libres a los quebrantados romper todo yugo partir el pan con el hambriento albergar en casa al pobre errante y aquel que está desnudo cubrirlo y no escondernos de nuestros mal ese es el verdadero ayuno que el Señor espera que nosotros practiquemos hoy en día Dios los bendiga hermanos Dios los bendiga